736 Uy, estoy en Gaspi, estoy en Gaspi Amigo, llego Gaspi, que onda Estoy en Gaspi Amigo, no escuchaste a Gaspi, no escuchaste a vos Yo le veo las tetas, yo lo unico que le veo las tetas Amigo, esta Gaspi, no lo puedo creer A ver que me importa, o sea Estoy en Gaspi, ey, ¿te podes tirar un Fiumba? Un Fiumba Te podes tirar un Buenas Yo me tiro lo que vos quieras, pelotudo Pará, pelotudo de barril, Gaspi Eh, ¿me podes tirar la goma? Eh, pará, pará Eh, eh, eh Hace la banda, hace la banda No, pará, pará, pará Ey, Gaspi, ¿cuándo vas a hacer un video, amigo? Te re extraño, amigo Yo soy residor tuyo, amigo Uh, me recogieron Ey, Gaspi, ¿qué le puedo pedir? Eh, ¿qué le puedo pedir? Dice, pará ¿Te podes tirar un gemido, pero con voz de Gaspi? Es mi fetiche, amigo Pará, boludo, pará, Gaspi No, pará, estás quemiendo, Gaspi Pará, Gaspi Era joda, boludo, pará Pará, ¿te tirás un binomo, un binomo? Binomo ¿Tirás un binomo? Binomio No era así, pará, binomio ¿Qué dijo? Eh, Gaspi, ¿de cuándo? De los 13 años que fumás porro, amigo Tiene una voz, amigo, está hecha pija tu voz, amigo Amigo, este Gaspi De los 10 fuma, amigo Mucho, mucho blue label Mucho blue label Mucho porro, mucha joda, mucho porro, mucha joda, ¿no, Gaspi? Muchas putas, ¿no? Muchos trabas Gaspi después de dos líneas de merca Pará, boludo No, es Messi, amigo, es Messi ahora Amigo Messi, te amo, por favor, Messi Saludame Messi, firmame el orto No, ¿qué? Amigos Messi La verdad es que son pelotudos La verdad es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Entra Messi? ¡Messi palopiado! La verdad es que es medio pelotudo La verdad es que su video me parece una falta de respeto Es espectacular, la verdad que... ¿Messi, te gusta mi video? ¿Te gusta mi video de Youtube? ¿Vancás? La verdad es que es una poronga Pará, ¿cómo que es una poronga? Pará, Messi Eh, Messi, soy de boca, Messi Yo para mí mismo soy de boca, ¿verdad? Aguante, aguante boca, Teresa Que capo Gaspi, amigo Gaspi de boquita ¡Ew! ¡Ew! ¿Lo traigo a Mickey Mouse? Lo traigo a Mickey Mouse Lo tengo acá al lado mío ¿Lo traigo a Mickey Mouse? No, no, no Lo tengo acá al lado mío Gente, lo tengo al lado mío, Mickey Mouse ¿Lo traigo? Gente, lo traigo ¿Por qué lo tenés al lado? ¡Hola, amigo! Soy Mickey Mouse No, recogido Mickey Mouse Pará bolido Me sale igual, ¿no? ¿Vancar? Lo tiene acá al lado Mickey Mouse Lo tiene acá al lado, amigo Hola, amigo, soy Mickey Mouse Soy Mickey Mouse ¿Qué dice Api? Hijo de puta Tienes saltado al Mickey Mouse Ese Mickey Mouse Era afuera ¡Hola, amigo! Soy... No, recogido No, no, no Te juro que cuando era chiquito Cuando era chiquito tenía voz de pito Me salía bien, amigo Ah, casi me coge Uy Uy Uy, ¿qué pegué? No, no, me cogieron Nada, a ver Buf, qué pegué Comete un pito para recuperarla ¿Qué dice? Pará, amigo Antes tenía voz de pito Ahora tengo un pito en la voz ¿Eh? ¿Quién acaba de voz de lolillo? No, pará No, pará, amigo Pará, amigo Amigo, se me va a parar Pará bolido U No, se tiró un U No, se tiró un U, Gapy Gapy se tiró un U Cagón Me coca guay ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Ponerla? ¿Te acuerdas cuando vos habías puesto Una... Unos puntos De que panda ¿Eh? De que llegamos a los 1.000.000 de cash points Gente, uno del chat y lo ganeó Franco Uno del chat y lo ganeó Franco Uno del chat si no lo aguanta más a Franco Quiere que se vaya Pongan uno del chat Si no lo banca, boludo Uno del chat y Franco le rompe las pelotas Uno, uno, uno Pará, amigo Lo re odias, boludo Gaspi se fue, ¿no? Creo que se fue Gaspi, ¿no? Le iba a decir algo Creo que se fue a mí No, estoy acá, estoy acá Estoy acá, estoy esperando a que se libero el ronco de abajo, boludo Pará, no sos Gaspi, boludo Tu voz te es diferente Eso no es Gaspi, boludo Claro, disculpe, disculpe Ahí está, ahí está, tenés Gaspi Pensé que no estaba, amigo Uy, uy, uy Tenés la voz media mal, Gaspi Uy ¿Tienes Gaspi? No Tiene la voz recogida, Gaspi, amigo Disculpe, disculpe Eh, Gaspi Le puedes mandar un saludo a mi tía Rosa Melano, por favor, que te revanca Mi tía Rosa Melano Un saludo a Rosame Rosame Rosame, ¿qué? Rosamelano Melano Es el apellido ¿Cómo estás tomando el pelo? No, Gaspi Llama a Rosa, amigo Mi tía se llama Rosa Melano, te juro, amigo Mi apellido es Melano Bueno Bueno, un salud Un saludito Me quería mandar un saludo, ¿vesiste? ¿A quién? Pero así el apellido A Rosa Melano No, a Rosa Melano No, a Rosa Melano No, a Rosa Melano Pará, Gaspi, pará, ya entendí Hola, buena noche Dale un saludo a mi perro Toto Un saludo ¿Eh? Le quiero mandar un saludo a Mari Ferrey Eh, pará, Gaspi, eh Pajín, pará, bro Un saludo a Alemudo115 Bien ahí, ahí, ahí Pensé que saludaba solo a Minas, boludo Están bien en el chat Gente, hable en el chat, hable en el chat y Gaspi lo saluda, boludo Un saludo a Franco 12 Un saludo a Franco 12, un saludo a Franco 12, boludo Franco, boludo El más pepa 12 El más pepa 12 El más pepa 12, siquiera ese name Uy, me lo cogí Un saludo a Tobías, Tobías Que estés en el chat Qué capo Tobías, amigo También estoy acá Hola amigo, soy Miki y vos No, no, pará No, no, no Regarruchado Regarruchado Buenísima Eh, ¿cómo decía Miki, vos? Te quiero mandar un saludo a Gaspi Miki boliviano Miki boliviano ¿Por qué? Porque soy de boca, pará, boludo Miki boliviano Boliviano Eh, eh, Gaspi, le mandá un saludo a mi, a mi mamá Otro con los saludos Pará, Gaspi, me saludo a mi mamá Eh, Mónica Cagalindo Mónica Cagalindo Un saludo a Mónica Cagalinda Cagalindo, no, Cagalindo Ah, me volviste, me volviste a protegerlo Te troleé amigo, te la recomiste, Gaspi Te la recomés, Gaspi Vos me estás faltando de respeto, no perdés No, era una jodita, no te calenté, Gaspi, no te calenté Era una jodita Eh, boludo, ¿puedes saludar a mi tío que te re banca mal, pero te re quiere, boludo? ¿Puedes saludar a mi tío, boludo? Un saludo a tu tío Pará, pero te digo el nombre, boludo Raúl, el que te cogió en el baúl Ah, no, vos sos un desubicado Vos sos un desubicado Pará, agás pidiante que le digo, boludo Un saludo para Juan Pito Rico, porfa, pide Un saludo para Juan Pito Rico Un saludo para Te Amo la G Te Amo la G, un saludo, te pides ¿Le puedes saludar a mi hermano Abraham Milano? Pará, boludo Un saludo para Juan Pito Rico No, sale medio cogido A ver un fiumba, a ver un fiumba Un fiumba Un fiumba Un fiumba Está re hecho mierda Tirate un buenas pero alargado Y lo pongo en la alerta Dame mod Regé ¿Sabes lo que tenía que hacer primero? ¿Sabes? Pará, no te calenté ¿Sabes lo que tenía que hacer primero? Me tenés que dar mod Me tenés que dar mod ¿Querés mod, Gaspi? En fin de mod Si querés te beat, si querés te beat Porque me caíste espiola ¿Puedes decirme? ¿Qué te tengo que decir? Tirate un buenas pero medio alargado Alargar como el buenas Alargarlo, pero alargarlo Y te lo pongo alerta por acá Me gusta lo largo, eh ¿Te gusta alargar? Pará, pará Ahí que pica que eres dos, ¿no? Dale, dale, tirate un buenas Me gusta alargar como eso ¿Para qué tengo que decir? Un buenas, un buenas Un buenas Hablá Gaspi que estoy viviendo Hablá Gaspi Hablá en el chat ¿Cuál sos? ¿Cuál sos? Ahí te puse Ahí te puse Te puse Au, pará, comentá otra vez Comenta otra vez Comenta otra vez Que estoy en moda Digo, te doy el beat Dale, Gaspi, comentá, boludo No querés beat, amigo Hay gente que no tiene beat Y mi cara ni me sigue haciendo nada Ahí está, Gaspi Te doy el beat Ahí está, te doy el beat, amigo Felicidades Te ganaste un beat Te ganaste un beat Lo ganí enferma Era joda, era joda, Gaspi No te calenté Pará, Gaspi ¿Por qué me ganaste un beat Y a mí no me... Yo lo banié, si lo banié No, pará, viste Banié, era joda Pará, Gaspi Ahí tiene beat Ahí tiene beat Era jodito, brejo Ah, qué gordo ¿Soy de Santelmo? Sí, papá Aguante Santelmo 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 Ahí está, ahí está Santelmo lo amo Ah, sí, me vas a acordar de Gavino Silva Ahí tiene beat Santelmo, lo amo, papá Opa, opa Bueno, me voy a... Me voy a jugar realmente abajo, guacho Yo en Saltemo En Saltemo que comí mi primer traba, amigo La tenía re grande Yo también Eh, pará ¿Hay mucho traba en Saltemo? ¿Hay mucho, amigo? No, no hay todo No, no hay mucho No, no hay mucho Hay fachas Hay muchas fachas Epa Como yo Esos fachas Epa Muchos facheros Muchos facheros Me voy a jugar ranked abajo Dale Vene, vene, epa Nos vemos Opa, opa Me cayó bien, me cayó bien Ay, ay, ay Acá está Gente, lo pongo eso en el video, banca, en esa parte Lo pongo en el video cuando entró Gaspi Sí, no, banca Sí, no Sí, la gente le caga risa, no, banca Agus, tenés que darme foto del perfil de estandos, boludo Y capo Gaspi A mí, yo entró Gaspi y ahora tengo que re-boludiar Era el momento de que aparecí, boludo, hice Entró Gaspi y dije, ahora tengo que re-boludiar con Gaspi La gente se caga de risa, boludo, capo Gaspi El momento de vida Uy, y repugeses eso en mi